Música Estamos de regreso en su programa En el corazón de la familia, abordando las acciones que el Ministerio de Educación está realizando a través del Programa Integral de Nutrición Escolar en las escuelas, una vigilancia permanente en la nutrición de nuestros estudiantes. Nos acompañan en el SED, la licenciada Norma Ortiz directora del Programa Integral de Nutrición Escolar del MINET y la licenciada Natalia Sequeira, responsable de la Oficina de Soberanía y Seguridad Alimentaria. Para finalizar el programa, nos gustaría que nos dieran un mensaje de reflexión a la familia a los docentes, a los administradores de kioscos escolares sobre la puesta en marcha de las normativas, la puesta en marcha de la guía metodológica para la administración de los kioscos ¿Qué decirle a esa gente que aún tiene esa resistencia en la promoción de una merienda, de una ingesta de productos alimentarios nutritivos? que complementen, ¿verdad?, la nutrición de nuestros estudiantes en la escuela. Como ya se ha mencionado anteriormente, la alimentación es muy importante para el desarrollo y aprendizaje de los niños. Entonces, por ende, como sabemos, los niños son el futuro de este país. Si los niños no aprenden bien, no se desarrollan bien, en un futuro no se van a, no van a poder desempeñarse. Entonces, por eso es muy importante el cambio de cultura y que nosotros desde nuestras familias promovamos el consumo de alimentos nutritivos y que no le ofrezcamos alimentos chatarra a los niños, porque eso va en detrimento de su nutrición y su desarrollo. Como usted bien mencionaba anteriormente, vemos enfermedades crónicas ya reflejadas en los niños, diabetes, la obesidad u otras que se están presentando. Entonces, y eso es grave verlo en este momento y no solo aquí en Nicaragua, sino en muchos países latinoamericanos, ya lo estamos viendo y se están desarrollando campañas para el control y evitar estas enfermedades en los niños. Y parte de esto radica en la alimentación. Por eso es muy importante que nosotros como sociedad, porque aquí todos somos responsables, no solo el Ministerio de Educación, el gobierno, sino nosotros desde nuestras casas, que tomemos conciencia de la importancia que es darle una buena alimentación a nuestros niños. Nuestro último comentario es que todo este esfuerzo que hacemos desde el Ministerio de Educación y en este programa tan emblemático es una labor y un compromiso. que se puede lograr solamente con la voluntad de nuestro gobierno, de este gobierno que ha apoyado fuertemente que pueda cristalizarse todos estos componentes que se desarrollan en la educación desde el Ministerio de Educación. Porque esto tiene que ver con la creación y el desarrollo de los valores que desde el Ministerio de Educación se desarrollan para que nuestra niñez tenga un desarrollo integral, integral totalmente y que pueda fructificar en esos conocimientos, ¿verdad? Y fructificar en nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias a nuestras invitadas. Estamos llegando al final del programa. Fue un gusto habernos permitido llegar hasta la comodidad de su hogar. Los esperamos en el próximo programa. No se lo pierdan, que seguiremos abordando el tema de la nutrición. Esperemos que esto quede en reflexión de ustedes, en esa vigilancia alimentaria. Coméntenlo con la familia, coméntenlo con la comunidad y por favor, un hábito de cultura tan necesaria como es el evitar la ingesta de comida chatarra. Se despide de ustedes Angel Morales. Los espero en el próximo programa. ¡Gracias!